No me preocupa, esto no implica que no haya un frente sindical poderoso que hoy se expresó en las calles, ¿es así? No, es así porque uno puede, cuantitativamente puede exhibir muchos afiliados en especial, como el caso del comercio, que tiene una especialidad en la obra social, tiene una muy buena obra social y tiene muchos afiliados a partir de la obra social, no del gremio, no de la actividad sindical pura. Así que el comercio es importante cuando vienen las elecciones internas en CGT por su cantidad de delegados. Entonces, a veces es difícil imponer un secretario general si comercio no quiere, ¿no? Claro. Por estas cuestiones burocráticas, pero no para la pelea real, para la defensa. Yo me fijaba, de todos estos secretarios que no estuvieron, el único que tiene buenos sueldos es Santa María. Pero todos los demás es un clásico. Los dirigentes sindicales que no luchan dirigen a compañeros que ganan muy poco dinero, muy poca plata. Bueno, hoy en un diario oficialista, estaba como segunda nota después de la de la marcha, la radiografía de cuánto ganan los camioneros. Claro. A veces pareciera que hay que pedir disculpas por ganar un sueldo que alcance hasta el fin de mes, ¿no? En el caso de ANSES también, a veces nos critican porque tenemos buenos sueldos, pero permanentemente hemos tenido un comportamiento... A veces hay que tener un comportamiento político. Nosotros cuando nos enfrentamos con las FJP, sabíamos que si perdíamos esa batalla, por ahí hasta como gremio desaparecíamos. Sin embargo, a veces hay que comprometerse. Y no solo lo hicimos, sino que mejoró todo. En ese momento Néstor Kirchner lo entendió, se dio cuenta, lo hizo. Tuvimos un capital propio los argentinos para impulsar las políticas, las políticas positivas. Las inversiones de ANSES eran, en esa época, para la producción, para el trabajo. Y en el 2009, cuando tuvimos una mini crisis, una crisis importante, los préstamos de ANSES que sostuvieron a las empresas, en especial a las fábricas... Fueron anticíclicos. Sostuvieron la economía nacional. Gracias, Fabri. Yasky, ¿hay una posibilidad de que en torno a esto se estructure un nuevo polo sindical, opositor o una referencia política? Sí, yo creo que quizá hoy pueda ser recordado más adelante como el día en que se inició la cuenta regresiva. Creo que hace falta un regrupamiento, ya no solamente en el movimiento sindical, sino también con los movimientos sociales, generar un nuevo sujeto colectivo que esté dispuesto a asumir lo que tenemos que asumir, quienes representamos a una clase trabajadora, contra la cual el gobierno tiene políticas impiadosas. La paritaria con techo, el robo a los jubilados, el intento de reforma laboral, la prédica permanente de que el sindicalismo es una estructura tóxica. Esto dijo el presidente de la Nación. Estructura tóxica. Directamente, ni siquiera sindicatos oficialistas ni opositores. Todos los sindicatos de por naturaleza para este gobierno de ricos para ricos tendrían que desaparecer. Y creo que hoy estamos dando el primer paso de la construcción de un regrupamiento combativo, de un regrupamiento en torno a un proyecto de la clase trabajadora que tiene en la Argentina su historia de lucha, el movimiento sindical en la Argentina. Hoy esta marcha está en las redes sociales de todos los países de América Latina porque, bueno, de alguna manera damos un ejemplo en la resistencia contra la derecha neoliberal. Rossi, hoy el ministro Hernán Lombardi dijo, parece una foto de hace 20 años. ¿Usted qué le responde? A mí esas expresiones clásicas para descalificar algún hecho político no me preocupan demasiado, digamos. Sí, yo quiero hacer referencia a lo que dijo el presidente sobre el tema de las extorsiones y los aprietes mafiosos. El que extorsiona y el que aprieta como práctica política habitual es el gobierno. El gobierno extorsionó a los gobernadores para lograr que algunos de sus diputados votasen la reforma previsional. Y el gobierno extorsionó a muchos dirigentes sindicales para que no estuviesen en la marcha del día de hoy. Y extorsiona en términos generales a los dirigentes políticos y a los dirigentes sindicales detrás de lograr su objetivo. Hace un mes, era uno de los editorialistas más importantes de uno de los diarios oficialistas, expresó que el camino más corto para llegar al 15%, para que la dirigencia gremial acepte el 15% de techo en las paritarias, era acelerar los procesos judiciales que pudiesen existir en la justicia contra determinados dirigentes gremiales. Entonces, la verdad es que hay que decirlo claramente, este no es el gobierno del diálogo, no es el gobierno que búsqueda consenso, este gobierno utiliza las peores prácticas políticas para lograr sus objetivos. Entonces, vuelvo a decir, extorsionaron y apretaron a los gobernadores. No lo digo yo, porque si yo lo dijese, alguien podría impugnarme y decir, bueno, vos porque sos opositor. Lo dijeron, lo sabe Hugo, lo dijeron propios diputados en el Congreso de la Nación, en el debate cuando dijeron, bueno, tenemos que votar o nos vamos a levantar para no votar en contra, porque no lo pidió nuestro gobernador, porque si no, no le mandaban plata para pagar sueldos y aguinaldo. Al otro día de la reforma previsional, los diarios oficialistas dijeron que iba a haber gobernadores beneficiados y gobernadores castigados por el gobierno, por el gobierno nacional, y vimos este enero como en la provincia de San Juan, que la totalidad de los diputados de la provincia de San Juan votaron en contra de la reforma previsional, le sacaron a todas las organizaciones sociales los planes sociales. Entonces, justamente a esa única provincia. Agustín, es claro, esto ahora, vamos a ver una foto, me parece, da testimonio de lo que usted está diciendo. Ahora, un macrista que hoy no tenemos en el panel, porque nos vamos a abocar a la marcha, un macrista le diría, son apretables los dirigentes, los apretamos porque son apretables. En algunos casos hay causas que impulsa el gobierno, pero que parten de manejos, por lo menos traslúcidos, en fondos de los sindicatos, de las obras sociales, de su propio patrimonio. Bueno, pero los impugna mucho más, porque digamos, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el Moyano de hoy y el Moyano que inauguró el monumento de Perón con el Momo Venegas y Mauricio Macri? Ninguna. Que hoy está en contra. Ninguna. Entonces, anteriormente eran cómplices entonces, porque si antes no lo denunciaban y ahora lo denuncian, eran cómplices. Entonces, a mí me parece que en esto hay que dejar claramente, hay que ver dónde está la culpa, quién es el que tiene la culpa, porque es lo mismo que me decían algunos compañeros sobre los gobernadores. Bueno, la verdad es que al que yo critico es al que extorsiona, porque el que extorsiona a un gobernador de una provincia pequeña que tiene problemas para pagar sueldo producto de la recesión económica, de la baja recaudación fiscal, es el gobierno nacional. Decía que una foto importante hoy fue la que difundió el Ministerio de Trabajo. Casi al filo de la marcha, una foto del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el Ministro más debilitado del Gabinete Nacional, después del escándalo Sandrín, su empleada en negro, a la cual además designó como ñoqui en un gremio intervenido. Fíjense, en esta foto que difundió el Ministerio de Trabajo, se lo ve junto a Abel Frutos, el secretario general del gremio de Panaderos, un mollanista tan del riñón de Hugo Moyano que su hijo, su hijo, lógicamente también de apellido Frutos, es vocal de la Comisión Directiva de Independiente y estaba en el acto, estaba en ese mismo momento, en el acto, compartiéndolo con Hugo Moyano. Bueno, esta foto que tengo a mis espaldas es la que difundió Jorge Triaca junto a Abel Frutos, el secretario general del gremio de Panaderos, que no encontró un mejor momento para sacarse esta foto o para visitar al Ministro de Trabajo que en el mismo momento en el que se estaba produciendo la movilización de sus, diría, ex-compañeros. ¿Esto es producto de un apriete, Menéndez, Fabré? Yo creo que es evidente, lo que le ha pasado a Moyano es una muestra para el resto de los dirigentes sindicales. Acá desde que Moyano se opuso a la flexibilización laboral que se le quería imponer para bajar el costo del transporte en la Argentina y garantizar las ganancias de los empresarios, hubo una catarata de denuncias. Y yo creo que es una señal muy clara. Ahora, a mí me parece que nosotros tenemos, digo, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, una enorme responsabilidad, porque la situación está mal y lo que proponen es peor, digamos, lo que se propone desde el aumento de tarifas, flexibilización laboral, reducción de los programas de empleo, despidos en el Estado, recesión económica, es decir, hay que comprender y hay que hacer comprender a este gobierno que el plan económico es socialmente inviable. Ahora, es evidente que no se construye una mesa de diálogo, las mesas de diálogo son simplemente con los que están de acuerdo y entendemos que en ese sentido es más que nunca necesario que se constituya y que se fortalezca este espacio que va a generar esperanza en el conjunto de la sociedad que hoy la está pasando mal y que tiene una perspectiva pesimista respecto de su realidad. Reitero, estamos en el piso de C5N, aquí en Minuto 1, con los protagonistas de la marcha de hoy. Ustedes, insisto, están asistiendo a un debate entre los que estaban en el escenario y los que impulsaron la marcha con mayor énfasis. El único triunviro, el único miembro de la conducción de la CGT que estuvo presente y que habló en el acto de esta tarde multitudinario en la 9 de julio, ahí a la altura de Belgrano, fue Juan Carlos Schmid, el incondicional que Hugo Moyano puso en el triunvirato justamente en representación de su ala. Habló y sintéticamente decía esto. Lo único que se ha logrado de este gobierno en estos dos años es hacer perder el poder adquisitivo de trabajadores y de jubilados. es condonar y blanquear la deuda de los emasores, es rebajar el sueldo en las prestaciones sociales y en la seguridad social, es llenar las góndolas argentinas con productos importados atentando contra nuestro trabajo, es endeudar el país de manera inaudita y es hacer cada vez más ricos a los ricos y cada vez más pobres a los pobres. Repudiar enérgicamente la rebaja de los jubilados y reclamar la derogación de la ley previsional y poner a disposición de todos los compañeros jubilados y pensionados nuestros asesores para iniciar las demandas en contra del Poder Ejecutivo Nacional.